Se encuentra con nosotros el ingeniero José Manuel Sánchez Martínez, presidente municipal constitucional de Guatepec, Veracruz. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. También se encuentra con nosotros su esposa, la señora Lourdes Castellanos, presidenta del DIC municipal. Vamos a recibirle un fuerte aplauso. Entre nosotros y también de parte del Honorable Ayuntamiento de Guatepec se encuentra el ciudadano David Castañeda, director del OMUDE. Un fuerte aplauso para él. Asimismo y correspondiente al Honorable Ayuntamiento está con nosotros la profesora Simona Ciliceo, regidora segunda del Ayuntamiento de Guatepec, Veracruz. Un fuerte aplauso para él. También representando a esta localidad de Maui, está con nosotros el ciudadano Gamael Jiménez Suárez, agente municipal de este lugar. Y también se encuentra con nosotros la señora Teresa de Jesús Garazza Hernández, presidenta de la H. Punta de Mejor. Y que sean todos los bienvenidos, todos los que nos acompañan en el presidio. En este momento el alumno Omar de Osamir va a darles la bienvenida a todos los presentes. Buenas tardes a todos. Ingeniero José Manuel Sánchez Martínez, la práctica del deporte y en especial del fútbol, se ha convertido para todos los niños de esta localidad de Magoistrán en una alternativa viable y un medio a través del cual hemos podido enfocar y desarrollar nuestro potencial físico con actividades múdicas propias del deporte. Pero lo más importante en todo esto es la oportunidad que se nos brinda de llevar una vida saludable, previviendo en todo momento cualquier tipo de adicción o conducta mal sana. Es por ello que este espacio educativo, al cual todos lo conocemos como La Canchita, se ha convertido en el espacio por excelencia donde todos los beneficios antes mencionados concurren para provecho de la niñez maguisteca. Sabeduras del gusto e interés que siempre ha manifestado por el deporte y con la evidencia misma realmente visible en esta obra pública que hoy será inaugurada en nombre de todas las niñez de este pueblo de Maguistrán. Le damos las gracias, señor presidente. Gracias por su apoyo a todos los niños de Maguistrán. Gracias, señor presidente municipal de Capitán, por el apoyo que ha brindado a la niñez y juventud de este pueblo. Ahora vamos a dejar el micrófono en manos al ingeniero José Manuel. Buenas noches. Créanme que para mí es un gusto estar en este lugar, Maguistrán. Yo aquí, así como ustedes, crecí, me gustaba mucho el fútbol. Mi papá trabajó aquí 40 años en el ingeniero de Maguistrán. Yo venía mucho para acá. Y sí, les quiero contar porque así de la edad ustedes ahí en la cancha de la escuela echábamos nuestras cascaritas ahí enfrente. Y era muy divertido. Y bueno, me tuve que ir de aquí de Maguistrán. Después regresé con mi esposa Mili. Y mis hijos aquí crecieron también. Sobre todo mi hija Mili, Manolo, pues se fue chico ya para Coatepec por necesidades de trabajo. Pero siempre hemos tenido un gran cariño a Maguistrán. Yo me siento parte de esta gente de Maguistrán. Y bueno, se me dio la oportunidad, gracias a todos ustedes también, a sus papás, por el voto en esa elección. Yo quiero regresarle a Maguistrán lo que nos dio a nosotros. Porque mi papá de aquí nos mantuvo a nosotros y de aquí nos dio carrera a todos. Yo quiero regresarle a Maguistrán un poquito, un poquito nada más de lo que nos dio. Y para mí, vaya de veras que el estar aquí, nos tardamos mucho en venir a inaugurar esto porque cuando estábamos cada día decíamos, para otra semana, porque así como ven yo enseñé a jugar fútbol aquí a Evaristo, aunque seas un maestro. No, pero es un gustazo estar aquí y seguiremos, créanme que seguiremos haciendo obras aquí en Maguistrán. Esos tres años tenemos planeadas obras para este año aquí en Maguistrán. Y para el siguiente año, de una vez lo digo y me comprometo a arreglar este campo deportivo que tienen aquí tan malas condiciones, ¿eh? Nos vamos a dejar un campo de primera para ustedes. Pues bueno, agradezco también, aunque debía haber sido primero, pero bueno, a las autoridades aquí de Maguistrán, la gente municipal, muchas gracias. A la maestra Simona Siliceo, que también tomó parte de esta decisión que tomamos de fechar esta cancha, porque bueno, eso lo contestamos los ediles también, muchas gracias maestra, porque gracias a usted también está en esta cancha. A mi esposa Mili, a todos mis compañeros de trabajo, a mis grandes amigos de aquí de Maguistrán, los Pitalúa, Tavi, los Caraza, con todos ellos aquí jugué fútbol y para mí es muy, muy grato estar aquí. Muchísimas gracias y ojalá sea de mucha utilidad para ustedes muchachos y que de aquí salga mucha gente buena para el fútbol. Enhorabuena, muchas gracias. Bien, pues ahora vamos.